bueno saludos chicos ya estamos aquí en el parqueo donde siempre venimos todas las tardes pero hoy vamos en busca de don elmer el lucero y también vamos en busca de guanaco chico gracias a una bendición que les mandan así que quédate hasta el final de este video porque va a estar de lujo gracias a todos ya estamos aquí en la plaza libertad y venimos en busca de el dulcero y de guanaco chico gracias a una bendición que le viene a ellos dos donde estarán y 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 ahi esta elmer tambien gracias a flor roda es una tan grande bueno aqui estamos tambien con guanaco ching siéntete no chancho no para que te toque siéntete es que no te voy a hacer entrevistas solo te voy a entregar las cosas mira bueno el no quiere sentarte yo te estoy haciendo el video porque a mi me gusta que la gente vea lo que yo estoy entregando así que esto es gracias a flor rodas yo te entrego esto el par de zapatos tambien te viene una gorrita y tambien te viene lo que es este reloj hay algunas palabritas muchísimas gracias niña flor rodas dios me la bendiga ya me le multiplica 100 por 1 lo que hace por toda la gente de la plaza tambien como en persona muchas gracias de verdad bendiciones para usted y a toda su familia bueno ahi esta ya la entrega gracias a flor gracias por que has mandado estas bendiciones tambien al dulcero como a manuel que es de guanaco ching asi que nos vemos en un proximo video gracias no que no vamos a hacer la despedida de siempre vente para aca gosatelo vamos a hacer la despedida que siempre hacemos con el dulcero cual es dulcero? asi que nos vemos en un proximo video callate solo decir salud ahi estamos mire que calladito se quedo hoy porque siempre empieza a hablar y hablar y hablar y no me deja hablar y no me deja hablar a mi para despedirme pero hoy esta bien callado tienes pena ajena? no, algo lo dejo asi ahorita si a ti son las cosas no hagamos caso son cosas que siempre nos pasan y hay quien superarlos y como dicen la youtuber siempre esta con su cara en frente y de verdad gracias mire este de gosatelo para abajo para abajo todos no de verdad chicos gracias gracias Flor Rodas por esa bendición que le mando a estas dos personas a este gordo que hoy va a andar oloroso van a querer bailar todas conmigo que guapetón gracias gracias por esta bendición asi que nos vemos en un proximo video no que no pues para alla 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 y no te salen salud